Ser chiquitano es una identidad, es vivir nuestra cultura, nuestras costumbres, es la manera de construir nuestra identidad día a día. Nuestra esencia también se manifiesta con nuestra vestimenta. La sencillez de nuestros diseños y nuestros colores son las características del vestir ignaciano. La ropa chiquitana es nuestra cultura, es nuestra identidad, es nuestra. Desde San Ignacio de Velasco, para el país y el mundo, moda chiquitana, más que una tendencia, una forma de vida. San Ignacio de Velasco